¡Hola! ¿Qué tal? Soy Johnny y bienvenidos a un episodio más de cómo vender tus cursos por internet. En este episodio vamos a hablar acerca de cómo crear tu blog por internet. Sin embargo, tenemos que hacer algunas aclaraciones antes de esto. Y la principal aclaración es acerca de las tecnologías que vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar va a ser WordPress. Y todos dirán, Johnny, ¿pero por qué vas a utilizar WordPress? El primer motivo por el que vamos a utilizar WordPress es porque cualquier blog serio que se respete está hecho en WordPress. No lo digo yo, sino pueden investigar los blogs que tienen muchísimo tráfico y ver en qué están hechos. Y se van a dar cuenta que están hechos en WordPress. Si bien hay otras alternativas como Wix o como algunos blogs que están dentro de algunas plataformas LMS, ninguno alcanza a tener tantas funcionalidades ni sirve tan bien como WordPress para lo que es la optimización de los motores de búsqueda. Sobre todo porque WordPress tiene la posibilidad de instalar plugins que complementan lo que es el funcionamiento de WordPress para SEO. Y también temas, ¿no? Entonces, utilizar WordPress es lo mejor para crear nuestro blog. Así que, hecha esa aclaración, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer paso por paso. Lo primero es que vamos a contratar nuestro hosting. Lo segundo es que vamos a comprar nuestro dominio. Lo tercero es que vamos a configurar nuestro dominio y nuestro hosting para que estén juntos. Lo cuarto es de que vamos a instalar WordPress. Y también dentro del WordPress vamos a instalar lo que es el tema que vamos a utilizar, que va a ser el Orbital Team. Y también algunos plugins que nos van a servir de SEO. Hecho todo este proceso, ya vamos a tener nuestro blog listo para poder empezar a postear contenido, ¿no? Que son los artículos que vamos a hacer en esta primera etapa y que al final del proyecto nos van a traer ese tráfico. ¿Listo? ¡Vamos ahí! ¡Listo! Ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos configurar nuestro hosting, comprar nuestro dominio, configurar el WordPress y también instalar los plugins y los temas que vamos a necesitar para dejar todo listo para nosotros poder comenzar a subir nuestros artículos. ¿Vale? ¡Listo! Ahora, como ustedes pueden ver en mi pantalla, bueno, tenemos acá un artículo que nos dice cuáles son los mejores hostings para WordPress. Lo que nosotros estamos buscando es una solución exclusivamente para WordPress. Hay algunas empresas como SiteGround, Bluehost, Fieldwheel o Kinsta que se encargan de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya haciendo una investigación de cuáles son las mejores, hemos descubierto que SiteGround es una de las mejores, sobre todo en soporte, en velocidad y en seguridad, que son los principales parámetros que nosotros tenemos para elegir nuestro hosting, ¿no? Que sea veloz, porque eso influye mucho en el SEO, que sea seguro para que no nos hackeen o nos hagan algún ataque. ¿Sí? Y también que tengan un buen soporte, porque literalmente ustedes no saben qué significa cuando se cae la página y tienes un montón de visitas y estás con los pelos de punta, ¿sí? Así que bueno, después de haber hecho la investigación, vamos a utilizar SiteGround, ¿no? Y quiero saltar que nosotros antes utilizábamos HostGator, pero ahora como que no las queremos jugar, así que vamos a hacer algo diferente. Listo, entonces venimos acá a la página de SiteGround y listo, venimos acá. Perfecto, y ellos ya tienen exactamente una página que está exclusivamente dedicada a lo que es WordPress Hosting. Entonces venimos a ViewPlants y vemos qué plano es el que nosotros queremos contratar, ¿no? Tenemos planes súper económicos desde 3.99 dólares por mes, ¿no? Para unas visitas de hasta 10.000 visitas, 10 gigabytes. Entonces, de acuerdo a esto, lo que más podríamos utilizar es el primer plano, ¿no? Porque literalmente el segundo tiene más espacio, hasta 100.000 visitas, pero en esta primera etapa del proyecto nosotros no estamos planeando llegar a 100.000 visitas, ¿no? Queremos llegar a unas 10.000 visitas, 5.000 visitas, así que este plan es el que mejor se nos va y también nos va a ayudar a mantener los costos bajos, ¿sí? Listo, entonces venimos acá, GetPlan. Perfecto, y listo, ya escogimos el plan y ahora nos pide el dominio, ¿no? Como vimos anteriormente, buscamos el dominio de Johnny Linares y el dominio de Johnny Linares está disponible, así que lo podemos colocar acá y podemos proceder a la compra, ¿no? Perfecto, nos dice que está disponible el dominio y ahora nos pide completar nuestros datos. Ahora lo que vamos a hacer es completar nuestros datos. Y listo, bueno, ya completamos nuestros datos y ahora le vamos a dar en Pay Now, ¿sí? Entonces ahora ya nuestra cuenta está creada y nos dicen que nos han enviado un correo al IME que registramos para poder dar los pasos iniciales, ¿no? Entonces venimos a nuestro correo, listo, y bueno, ya estamos en nuestro correo y acá tenemos ya la orden de compra y información importante, ¿no? Acerca de lo que tenemos. Y perfecto, listo, ahora tenemos donde nos podemos loguear nuestro usuario y también la contraseña. Entonces, lo que hacemos es entrar a esta dirección. Bueno, colocamos español, colocamos nuestro usuario de correo y colocamos siguiente, colocamos la contraseña. Y listo, ya estamos en la página de SiteGround, ¿no? Y nos dice, bueno, nos da la bienvenida y todo eso, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro dominio, tenemos que registrarlo y también hay que decir de que esto tiene un tiempo de propagación, ¿no? Que es para que este dominio esté disponible en todo el mundo. Y bueno, vamos a setear nuestro website. Le damos clic en Setup. Y lo más interesante de esta página de SiteGround es de que ya literalmente nos da el dominio que compramos, ¿no? O sea, literalmente no tenemos que hacer tanto trabajo porque literalmente si lo hacemos en otro proveedor de hosting como HostGator y compramos el dominio por otro proveedor, entonces vamos a tener que hacer un trabajo con DNS y varias cosas. En cambio acá, literalmente ya tenemos el dominio comprado porque lo hemos comprado con el mismo proveedor de hosting. Así que no tenemos que darnos tantas vueltas, ¿no? Entonces, perfecto, listo, ya tenemos el dominio y le damos Continuar, solamente Continuar. Y nos da dos alternativas, ¿no? Iniciar un nuevo website y migrar a un site. Entonces lo que nosotros queremos es comenzar un nuevo website, así que le damos clic en Select. Perfecto, y nos dice qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Y elegimos WordPress, perfecto. Y nuestro setup de Login, ¿no? Para esto nosotros vamos a utilizar el mismo correo que estamos utilizando para lo que es el hosting. Y listo, ya lo tenemos, ¿no? Ahora, bueno, tenemos para agregar algunos servicios adicionales que de momento no los vamos a agregar y colocamos en Finish. Listo, y bueno, ya cargó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es loggearnos como administradores de WordPress. Y venimos acá, ¿listo? Ahora, hay que resaltar que cada vez que nos vayamos a loggear en WordPress, literalmente, tenemos que colocar el nombre de nuestro sitio, WP Admin, y ahí nos va a aparecer el servicio de Login, ¿no? Entonces, hemos presionado la opción automática de Login, entonces nos va a loggear automáticamente. Y le damos Start Now. Y listo, bueno, acá ya tenemos, bueno, todas las templates de nuestro, que podemos elegir. Vamos a elegir el que está por default. Y nada más. Bueno, hay muchos. Bueno, literalmente quiero darle a continuar. Ahora, me dicen cómo vamos a utilizar las funcionalidades de nuestro site, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es, literalmente, Contact Form. No vamos a utilizar este plugin, todavía no, pero después sí. Simplemente lo vamos a utilizar como blog, así que todavía no vamos a instalar ningún plugin. Ni nada de esto, porque todavía no lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, le damos Continuar. Ahora, vamos a hablar de Marketing. Me dicen Google Analytics, para integrar con Google Analytics. Eso lo vamos a hacer en otro episodio. Optimizar el SEO, ¿no? Que esto es bueno. Esto también lo vamos a ver en otro episodio. Suscribir lista y Manage Contacts. Nada de eso lo vamos a utilizar, así que podemos darle a Continuar. Y perfecto. Ahora, en este momento, se está instalando nuestro WordPress. Y estamos un paso súper cerca de ya tener nuestro WordPress montado en nuestro dominio y con nuestro hosting. Y listo. Ya lo tenemos, ¿ok? Y vamos acá a Ver Site, ¿no? Perfecto. Y este es nuestro site, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos loggearnos acá, siempre vamos a tener que colocar Slash y vamos a tener que poner WP-Admin, ¿no? En esta parte nos va a aparecer para loggearnos, ¿sí? Una vez que estemos acá. En este momento se loggea solo porque ya coloqué mi usuario y mi password. Pero colocando esta dirección exactamente, o sea, nuestro dominio.com Slash WP-Admin Nosotros vamos a tener la alternativa para poder loggearnos, ¿no? Y listo. Ya estamos en nuestro WordPress. Ahora, ¿qué es lo siguiente, Johnny? Ya tenemos. Porque sí. Ya tenemos nuestro hosting. Nuestro dominio. Y tenemos instalado el WordPress. Lo hemos hecho súper rápido. Ahora, lo que sigue es instalar un buen tema que nos va a permitir sentar las bases de todo el SEO. Y uno de los mejores temas para trabajar blogs es el tema que se llama Orbital Team, ¿no? Este tema, bueno, literalmente ustedes vienen acá en Orbital Team. Bueno. Orbital Team. Bueno, no download free. Tienen que descargar el tema original, ¿sí? Hay un problema con esto de descargar los temas de otros sitios. Que es que a veces los temas, si ustedes los descargan gratis, estos temas pueden tener virus. Y eso es lo peor que les puede pasar en su blog o en su página web. Porque si después ustedes quieren hacer alguna publicidad en Google con SEM o con... Claro, o sea, publicidad en Google y Google detecta que su tema tiene un virus. No lo van a poder hacer. Y créanme que es una molestia tener un virus dentro de su tema. Porque pueden malograr todo el trabajo. Así que, por favor, siempre compren las cosas originales en temas de WordPress, ¿sí? No traten de irse por conseguirlo pirata. Porque a veces, no siempre, pero a veces pueden tener virus. Y eso puede significar el fin de tu proyecto y todo tu sacrificio. Así que, por favor, compre el tema original. ¡Listo! Ahora venimos acá. Y, bueno, esto es ya el tema que lo compré. Me llevo un correo. Y podemos descargarlo. Y listo. Vamos a descargar el Orbital Team. Ya lo tenemos acá. Y ahora vamos a instalar este tema, ¿no? Venimos a lo que es Appearance y Temps, ¿no? Y acá adherimos nuevo tema. Perfecto. Y acá nos dice, ¿no? Upload Team. Perfecto. Vamos a hacer acá Upload. Y literalmente, vamos a ver si lo podemos arrastrar acá. Perfecto. Ya lo tenemos arrastrado y lo instalamos, ¿no? ¡Listo! Una vez que ya tenemos el tema instalado, podemos cerciorarnos viniendo acá al dashboard. Y vemos qué es lo que tenemos, ¿no? Perfecto. Me dice, Your WordPress need toitation. Bueno. Hay que hacer algunas actualizaciones. Lo actualizamos. Listo. Bueno, ya tenemos la versión, la última versión que es la 5.8.2, así que no hay ningún problema. Tenemos un plugin que nos dice que lo actualizamos, pero bueno, literalmente no necesitamos eso. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar algunos plugins que nos van a servir mucho para poder optimizar el SEO, ¿no? El principal plugin que nosotros vamos a necesitar es este, que se llama Yoast SEO. Para eso nosotros venimos acá a Add New. Ponemos Yoast. Lo buscamos y lo instalamos, ¿sí? Y lo activamos. ¡Listo! Bueno, ya tenemos el Yoast SEO instalado, tenemos también el Orbital Team instalado, y eso es la base de nuestro blog, ¿sí? O sea, literalmente ya tenemos nuestro hosting, tenemos nuestro propio dominio, tenemos el WordPress, tenemos el tema de Orbital Team, y tenemos instalado el plugin de Yoast SEO, que es lo más básico que nosotros necesitamos para empezar a colgar nuestros artículos, ¿sí? Bueno, vamos a darles una pequeña repasada para que también tengan noción, porque en los próximos episodios lo que vamos a hacer es empezar a colgar artículos y también personalizar nuestra escuela, ¿sí? Hay que destacar que la personalización se va a hacer en otro episodio, pero literalmente con esta base que nosotros ya tenemos, ya podemos ir avanzando en lo que es el marketing orgánico, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, venimos acá a Post, nosotros podemos ver acá algunos artículos, ¿no? Acá es donde nosotros podemos ir a los artículos, ¿no? Si queremos cambiar el idioma, ¿no? Para que sea más fácil para nosotros entender todo esto, literalmente venimos acá y venimos acá en Site Language y colocamos Español, ¿no? Que es algo también importante. Bueno, vamos a ponerle Español y lo guardamos. Y listo, ya tenemos nuestro WordPress en Español, ¿no? Ahora, Johnny, quiero ver cómo está tu sitio montado en Internet. Listo, no hay ningún problema. Venimos acá, venimos a johnnylinares.com, le damos Enter y ya nos va a aparecer nuestro sitio, ¿no? Ya está nuestro sitio montado. ¡Listo! Bueno, ya tenemos nuestro blog montado en Internet con nuestro propio dominio y nuestro propio hosting y estamos listos para empezar a darle una manita con nuestra personalización, con nuestro logo, con nuestro branding y también empezar a colgar artículos y hacer optimizaciones. Y así no lo crean, esta va a ser la base de los mejores leads que nosotros vamos a tener, ¿sí? Los mejores leads son orgánicos, literalmente, y va a depender mucho de cómo estructuremos los contenidos, de cómo hagamos las optimizaciones y todo eso. ¿Vale? ¡Listo! Espero que este video les sirva muchísimo. No olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos episodios, ¿sí? Que van a estar súper interesantes y les vamos a enseñar más cosas. Les mando un súper saludo y las mejores vibras.